Televisión Educativa El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo. Diría el gran diseñador Christian Dior, y así, el entusiasmo que hoy despierta en la alta costura internacional, los diseños de los pueblos indígenas, atraparon hace un siglo a Marguerite Rostán, discípula de Dior y quien hizo de este país su segunda patria. Sorprendida por el arte y la cultura indígena, Madame Rostán se volvió defensora de las tradiciones populares y comprometida coleccionista. Su sofisticado sentido de la moda la llevaron a promover el uso de piezas textiles tradicionales con prendas modernas. Se le encomendó venir al Palacio de Hierro para tener la primera tienda licenciataria en México de los diseños de Christian Dior. En Cuenta Conmigo, entre la moda y la tradición, colección Madame Rostán, desde el Museo Franz Mayer, transmitiremos este programa y también tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedades de la Patria. Desde París, la encomienda de Christian Dior era muy clara. Marguerite de Rostán debía atender a la clientela y solo ella estaba autorizada por la Casa de Moda Francesa para reproducirlos. Pero su gusto por el arte y las tradiciones mexicanas atraparon a esta francesa que al paso de los años organizó pasarelas para mostrar y sensibilizar a la sociedad sobre los orígenes de la moda mexicana y promover diálogos entre la tradición textil y la modernidad. Por 50 años, en el Palacio de Hierro, Madame Rostán encabezó el Departamento de Moda hasta la década de 1980. La exposición incluye un núcleo dedicado a su trabajo en la moda y 24 prendas de textiles mexicanos nunca antes exhibidos. En 2007, Madame Rostán donó su colección y estas piezas al Museo Franz Mayer. Para hablar de Madame Rostán, de la importancia de los textiles, pero también de nuestro querido Miguel Emportilla, está con nosotros la maestra Marta Turoc. Gracias, Marta. Pues empezamos por el final. El maestro Emportilla cambió de costumbres, como dicen los poetas, pero fue muy importante para fijar muchas cosas de este mundo de donde viene toda esta tradición textil. ¿Qué opinión tienes de Elion Portilla? Era un sabio. Era un hombre que tuvo la capacidad de iniciar en una carrera académica, brillar como un académico y desde muy temprano, ya en su tesis, ya se está dando cuenta que hay otra manera de contar la historia. La historia desde los conquistados. El lado B. El lado B y a eso se dedicó el resto de su vida. Es decir, a valorar, a poner en valor, a mostrar el dolor que ocasionó el ocaso de una cultura con la llegada de los españoles y que despiadadamente quisieron borrar toda traza. dominó el náhuatl clásico y luego se fue acercando a los indios vivos. Que siempre decía eso. Siempre decía eso. No hay que olvidar a los indios vivos. No, y inició, hizo una labor muy importante en el sur, en Milpalta, con los náhuatlantes de Milpalta, para ir creando también lo que llamaríamos intelectuales orgánicos del náhuatl del sur, un náhuatl vivo, y que también recogieran su historia. Ya con eso también se fue dando cuenta el problema de discriminación y racismo. Brutal que existe. Brutal que existe y que lo primero que abandonan es la lengua. Entonces se volvió defensor de todos los pueblos indígenas, de todas las lenguas. Puso en valor esto. Tenemos que, se dice que se fue el último. No me gustaría hablar del último. Se nos fue un gigante del siglo XX. Vamos creando los gigantes del XXI. Vamos siguiendo, tomando la antorcha y siguiéndola. Quizás cada uno en una trinchera, un poco más dentro de nuestras posibilidades. Y también que de los pueblos indígenas surjan estos filósofos. Sí, por supuesto. Y además toda esa recuperación del pasado y de los indios vivos tiene que ver precisamente con este tipo de trabajos en donde el pasado está presente. Sí. Lo interesante e importante desde la perspectiva de los grupos indígenas, pueblos originarios, como los llamemos, es cómo se apropian y le dan un sello propio a lo que viene de la época prehispánica, a los aportes de afuera y lo vuelven una cuestión colectiva de identidad. Pero bueno, ahora ya que estamos aquí, pues háblanos un poco de estas muestras, de estas muestras que tenemos en el Museo Franz Mayer. Bueno, estamos ya en el último trecho de la exposición entre la tradición y la moda. Entre la moda y la tradición, Madame Rostand fue una francesa que llegó a México en 1929, había estudiado alta costura en Francia, cayó en blandito en una tienda departamental, ahí trabajó al frente del taller de alta costura de Palacio. Ella estaba ahí y vistió, asesoró y vistió a esposas de presidentes, a las grandes artistas del cine, del teatro del momento, y de pronto aparece el pret-a-porter, la ropa de ponerse, ya la ropa de línea. Y con una claridad dice, se va a acabar mi chamba, se va a acabar mi chamba de alta costura. Ella muere a los 99 años en 2006, y en 2007 al abrirse el testamento resulta que la colección textil indígena se la dona al Franz Mayer. Y la sobrina, una de ellas, Denise Rostand, se acerca y dice, pues yo quisiera como ver qué fue lo que mi tía le dejó al Franz Mayer. Y se arma la posibilidad de dar a conocer qué hizo Madame Rostand, tanto en México, porque empezamos con una pequeña muestra de alta costura, y luego cómo era esta colección de ella. Buscó trajes completos, y hay una razón por la que buscó trajes completos. En los 50, 60, cuando inauguran Palacio de Hierro Durango, ella pide un espacio, y empieza a hacer pasarelas con trajes indígenas, con la gente, las modelos vestidas. Y entonces Madame Rostand hacía sus tarjetitas de qué llevaba el traje, hacía su guión, y iba presentando todas las partes de la indumentaria, y le agregaba al guión algo sobre cómo era el lugar donde vivía cada uno de los grupos étnicos. O sea, recogía el contexto un poco. Claro. Monta una exposición del rebozo y el zarape en el 61, 62, y le pide zarapes prestados a don Franz Mayer. Y hay una crónica de periódico que nos pasó Denise que había asistido la señora Ruth Lechuga. Entonces, de pronto estamos viendo... Se conjuntan. Se conjuntan. Voluntades, gustos. Y con el tiempo, lo que ella hace es fundar, o ser miembro fundador de lo que se llama una asociación que todavía existe, Fashion Group México. y consigue una exposición en Nueva York, otra en París, y parece que en Australia de esa tenemos menos información, donde ella invita a un grupo de jóvenes diseñadores y les pide que se inspiren en lo mexicano. Y es muy interesante. ¿Son los 50? ¿60? 60, 60. Y ahí la inspiración es más la silueta de las formas, no es la iconografía. Hoy en día, el proceso es sobre la iconografía y a veces reproducir la prenda completa. Y en el 68, ella le plantea abrir una tienda de artesanías. Entonces, entre la indumentaria, como indumentaria, su vínculo de decir, hay que crear un movimiento de moda mexicana, inspirada en estas formas prehispánicas, y su amor por el arte popular, y decir, debe tener una tienda bien puesta. Y señoras de la clase media alta, señoras de todas las clases, ¿se pueden poner un huipil con un pantalón? Una falda artesanal con un suéter. O sea, ella decía, ustedes no se tienen que vestir de pieza a cabeza, con el traje, sino tomar piezas, incorporarlas y valorar. Hoy en día, ya hay más intervención en modificar las prendas, y ella no participó tanto en ese momento de modificar las prendas. Y en los 70, sí. Pero entonces, digamos, la historia del textil mexicano ha tenido varios momentos interesantes. Y este, contrastado con lo actual, pues no es el asumir, digamos, las prendas hechas, que no sé, ¿las vendía el Palacio de Hierro? Sí. ¿Vendía las? ¿Se las compraba a las comunidades y las vendía? Sí, sí. ¿Sería un proyecto social también? Era un proyecto social también. Y era un negocio. Y era, y así tiene que ser. O sea, sí se puede. Esas formas se pueden llevar a cabo. El asunto ahí es el margen de ganancia, no es muy alto en textil. El textil es costoso, ojo, no es caro, es costoso de elaborar. Entonces, tú tienes que ver cómo puedes combinar cosas más económicas con el top, ¿no? Con lo más fino, o hacer modificaciones, no es por presumir, ¿no? Esto está inspirado, hecho por las mismas, a musgas de Xochisla Huaca, y entonces ya, y los más finos, este, una proporción de blusa huipil, más angostillita, y son adaptaciones. De ellas. Pero no tocamos la iconografía. Tú hablaste de una cosa importante en materia textil, y sobre todo de estos textiles, nos decían que el costo es alto. Sí. ¿Por qué? ¿Se justifica? Esto, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en elaborarse? Bueno, este huipil mixteco, de la mixteca alta, está hecho con algodón hilado a mano. Este objeto es muy valioso por ese algodón sembrado e hilado a mano. Entonces, ahí hay un tiempo de cultivo, un proceso de cultivo, un proceso de transformación del algodón en hilo, y luego incorporarlo. Tiene lana. Entonces, son tres lienzos. Es un lienzo, dos lienzos, tres lienzos. Cada lienzo fue tejido independientemente y luego unido. Entonces, son tres puestas de telar. ¿Que trabajan cuántas personas? Una persona. Porque si tú, si comparten el telar de cintura, la tensión de cada mujer es diferente, y entonces no va a tener la calidad que para ellas es importante. Claro. Esto puede haberse llevado nada más de tejido, cinco meses, y de hilado, otros tres, cuatro meses. Este es etnográfico, esta es una pieza etnográfica. ¿Qué quiere decir? Fue hecha para ser usada. La materia prima, el tipo de herramienta, que es prehispánica, el tipo de iconografía, que también tiene un origen prehispánico y fue modificado un poco. Luego, las horas invertidas. Y yo he estado abogando por un elemento de la cadena de valor que sería un valor intangible, que es la cultura. Lo que se imprime de la cultura y la tradición propia, que sería un elemento de valor intangible. Finalmente, aunque se comparten algunas imágenes, alguna iconografía, son diseños exclusivos este tipo de trabajo. Y la forma en que se coloca, ¿qué es lo que le da una identidad colectiva? Esta zona de la Mixteca se parece a trajes de una etnia emparentada que son los triquis. Se parecen, pero no son igual. Y en México, todo el arte popular es por etnia y por pueblo. Porque el mismo pueblo mixteco de Junto se lo va a poner de manera diferente. Entonces, son textos. Tú puedes leer si es niña, si es joven, si es puber, si es soltera, si es casada, color de listones, si es viuda, si es autoridad. hay siete niveles de mensaje que te da la indumentaria indígena y que se está perdiendo. Este, por ejemplo, este huipil, ¿qué nos dice? ¿Qué información te da? Pues, los listones amarillo y naranja son de una mujer casada. o eran de una mujer casada. Y ese sería uno de los mensajes más importantes. Luego empezaron a sustituir listón en vez de entretejer estas bandas de teñías con añil, porque el añil se perdió. Entonces, ya no les llegaba el añil y entonces, pues, le empezaron a poner listones y además, pues, los listones también brillan y son bonitos y las jóvenes han empujado mucho ciertos cambios en la indumentaria. Entonces, la mujer está en el centro del mundo y su cuello emula, de su cuello que es el sol, ella surge, ella emana y de acuerdo a si son dos o tres listones en esta zona o los colores de los listones nos está diciendo su estatus. ¿Y tú qué soluciono, propuestas harías para que se pudiera, digamos, aprovechar ese interés por los diseños mexicanos, pero que generen ganancias también para los pueblos originarios? Primero, que las jóvenes lo valoren, las jóvenes indígenas lo valoren como parte de su identidad, que lo porten con orgullo. En algunas escuelas, los días lunes se está adoptando, el día lunes en honores a la bandera que vengan vestidos los alumnos con su traje, pues se está pasando a nivel primaria y en la secundaria vámonos al uniforme de la blusita blanca y la falda atableada escocesa y córtense las trenzas y no se vuelven y no se vuelven a poner un traje tradicional. Entonces, tenemos que ir revirtiendo la vergüenza. Primero, asumirlo como nuestro, que es nuestro finalmente. Y cada etnia asumir y cada pueblo asumir lo que es de sí mismo, se valen las transformaciones. Esto va a permitir que se gesten mecanismos de organización interna para la defensa, para la negociación. Trabajemos de abajo con las comunidades para que en esa toma de conciencia venga la posibilidad de establecer reglas y para negociar con los agentes externos que quieran hacer un uso. Cuando surgió lo de Isabel Marant con Tlawí Toltepec, con Santa María Tlawí Toltepec, tuvimos un evento aquí en el Franz Mayer, 1, 2, 3 por Tlawí, que promovió la ahora senadora Susana Hart, que fue la que descubrió el asunto de este plagio, inspiración. La señora fue, le gustó la blusa, se la llevó a la India, allá la mandó a hacer, quizás le metió una cosita en corte confección para que la sisa de la blusa, qué sé yo, pero era una copia fiel. También implica que sabía que en la India existe una máquina de coser que hace la cadenilla parecida a la máquina de coser que hacen en Tlawí y entonces se le facilitó y en un momento yo decía qué curioso que en este caso como Tlawí que su blusa lleva costuras a máquina, una máquina de pedal, no una máquina bordadora digital, una diseñadora francesa se hubiera fijado en ella y con esto la misma comunidad, las mujeres empezaron a decir cada dibujo tiene un sentido, aunque esté hecha, llevada por una, es bordado a mano con máquina de coser, la máquina no se mueve sola, pero además está el sol, están los cerros, están los magueyes, están los ríos, toda una iconografía que le aplican a una blusa de corte europeo con diseños hechos a máquina se apropian, es lo que te decía al principio, se apropian y le vuelven a imprimir un sentido a su blusa, entonces en la, el posicionamiento de la autoridad en esa ocasión dice, es que nuestra blusa no está en venta, yo me quedé dudando, pues si están aquí en la gran vendimia y todas somos clau y todas queremos comprar nuestra blusa, entonces les pregunté, ¿me pueden aclarar qué quiere decir que no está en venta? Que no le vamos a ceder los derechos de reproducción, entonces hay, se dan diversos diferentes mecanismos de defensa cuando hay organización comunitaria. Tendríamos que empezar por ahí. Por ahí, fortaleciendo la organización comunitaria como, con una serie de mecanismos de representatividad y de ahí entonces ya empezar a hacer una serie de acercamientos de quien quiera trabajar con esta comunidad. Bueno, facilitarles como hacía Toledo en otras áreas, ¿no? Así es. Sabía que ya los talleres de tal cosa se estaban perdiendo y él los fortalecía, los proveía. Así es. Les enseñaba a volver a utilizar lo que utilizaban y los jóvenes entonces podrían incorporarse. y los jóvenes pueden imprimirle un mensaje nuevo. No estamos diciendo vamos a congelar en el tiempo porque la decisión sea de ellos o ellas, ellos y ellas. Y ese es, yo creo, el reto que tenemos que ir construyendo porque sí veo más interés en buscar alternativas y no voltear la espalda y decir, pues, mientras no se patenten o se registren los diseños no hay nada que hacer. Entonces, si la presión social mundial está diciendo, oye, deja de hacer esto, entonces, la silla Louis Vuitton hizo que Louis Vuitton dijera, bueno, a ver, ¿cómo puedo apoyar a Tenango? Claro, porque finalmente es publicidad mala para ellos. Claro. Pues, algo más que nos quieras comentar para aprovechar esta exposición. Bueno, pues, aprovechar la exposición está hasta el día 20 de octubre. Dentro de poco anunciaremos un evento de cierre. Entre estos eventos estaría una sesión de testimonios de quienes conocieron a Madame Rostand y también hacer una invitación que el 9 de octubre empezamos, iniciamos aquí en el Museo Franz Mayer la segunda parte del curso de introducción al arte popular y va a ser en voz de los artífices de los artesanos. Entonces, le llamamos recorridos y técnicas del arte popular en esta ocasión, en estas 10 sesiones, los miércoles de 7 a 10 cada semana, abarcaremos una técnica diferente en voz propia de cartonería, papel, arte huichol, cerámica de baja temperatura, cerámica de media y de alta, cerámica decorativa, cerámica ritual, luego laca, la laca mexicana y finalizaríamos con textiles, textil de telar de cintura, acabados y textil de telar de pedal, entonces es una invitación muy completo, seguiríamos el próximo semestre con otras técnicas y la idea y la idea es aprender a ver, aprender a mirar, escuchar, porque las cosas son costosas y no caras para abrir el entendimiento, el corazón y la billetera. Así es, muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti, Javier. Y seguimos aquí. Y ahora los invito a que escuchemos la novedad de la patria. Margarita Ropesta, escritora y periodista, recientemente galardonada en Feria del Libro Hermosillo 2019, una escritora prolífica. Algunas voces que lo constatan dan su testimonio. Acompáñenos. Margarita Ropesta fue una estudiante de la licenciatura en literaturas hispánicas. Ya tenía una carrera, la carrera de química. Fue mi primer contacto con el periodismo de manera profesional. Yo estudiaba comunicación en la Universidad de Sonora. Siempre fue y es un modelo a seguir. Mantiene esa posición crítica y lo manifiesta de múltiples maneras, pero de manera especial con su trabajo, con su trabajo periodístico. Fue invitada como profesora en los Estados Unidos. Según recuerda, en la Universidad de Arizona en Tucson y después me enteré de que también en California. pero elementalmente en perfiles era donde llegaba y llegamos masivamente a toda la gente. Lo que sé de periodismo y mis bases dentro del periodismo me las dio Margarita Ropesa, pero sobre todo la sensibilidad. Se convierte en una novelista consumada. Tengo varias novelas que son ya parte de la historia de la literatura de Sonora. La fui admirando más. Me enteré que tenía talleres. También había publicado cuento y había publicado obras de teatro. Tenía reconocimientos internacionales, reconocimientos nacionales y no se diga en lo local como una de las periodistas culturales más robustas, más fuertes, más influyentes y más imponentes en aquella época en los años 90. No nada más ella era una mujer que escribía en un periódico, que escribía literatura, sino además era una especie de activista social. Difundió una especie de feminismo cuando la palabra decir feminismo era iconoclasta o hasta cierto punto ofensivo. El compromiso la asignaba a ella y su vocación por la literatura, compromiso político y también vocación artística y literal. Contrastado con su sencillez y con su humildad y con su capacidad para enseñarle a los demás lo que ella sabía. Entonces, para mí fue... Yo no puedo explicar mi carrera periodística sin la influencia de Margarita Ropesa como mi primera jefa y mi primera editora. Esta obra que se comenta, este ejercicio periodístico, es el legado que nos deja Margarita Ropesa. En la cámara y edición, Lázaro Grimaldi, soy Carlos Sánchez. Con permiso. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leernos se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Televisión Educativa.